Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí en esta nueva presentación del volumen tercero de las obras de Norbert Lechner, que a reserva desde luego de la glosa que harán mis colegas y yo al final. Como ustedes deben saber, este es un trabajo, es una edición realizada conjuntamente entre la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Académica de México y el Fondo de Cultura Económica. El trabajo del politólogo alemán-chileno, él diría chileno y se quitaría lo de alemán, pero fue realizado precisamente con el objetivo de rescatar su obra, una obra en una muy buena parte dispersa y que en cuatro volúmenes estaremos finalmente completando esta colección el año próximo y ahora corresponde precisamente que hagamos algunos comentarios y desde luego una interacción con ustedes, con el público, sobre el contenido de este trabajo y en general sobre las aportaciones a la ciencia política y al pensamiento latinoamericano de Norbert. Nos acompañan hoy Cecilia Boves, la doctora Cecilia Boves, quien es académica, profesora, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México. Ella es una egresada de la misma institución y posteriormente hizo su doctorado en el Colegio de México. Ella es especialista en temas de intelectuales en América Latina, de temas sobre migración y cultura y los problemas asociados a los temas de migración transnacional e internacional en América Latina y en otras partes del mundo. Ella será nuestra primera interventora, así es que sin más le doy la palabra y después proseguiré a hacer la presentación de nuestro siguiente invitado y de los comentarios que cada uno se sirve a hacer. Solamente quiero antes de pasarle el micrófono a Cecilia, darles a ustedes las gracias por haber atendido a la invitación que les ha formulado la Flaxo México para apoyarnos en esta, participar en esta presentación de este tercer volumen de las obras de Norbert. Y sin más, ahora sí, le doy la palabra a Cecilia. Muchas gracias Paco por la presentación. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes, que han querido acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias por la invitación que me han hecho a presentar este tomo de las obras de Lekmi. Yo he preparado un texto pequeño porque no quería emocionarme demasiado y si ustedes me lo permiten lo voy a leer. El periodo gris de las dictaduras militares latinoamericanas significó, entre otras muchas cosas, la interrupción de un proceso de construcción de paradigmas teóricos para entender nuestra región desde una perspectiva propia. Así, si las décadas de los 50 y los 60 del siglo pasado conocieron de los debates y el auge de una ciudad letrada empeñada en construir las herramientas para pensar a América Latina. Durante los decenios grises de los 70 y los 80, los regímenes militares suprimieron apoyos, cerraron centros de pensamiento, persiguieron a los científicos sociales y el pensamiento latinoamericano se diaspolizó. De ahí que para los que estudiamos sociología y ciencia política en los años 90, fuera difícil encontrar referentes propios para nuestras investigaciones. La figura de Norbert Lechner vino a ocupar para mi generación el lugar que antes habían ocupado Germani, Previch o Cardoso y Faleto. A él nos volteábamos entonces para encontrar un pensamiento latinoamericano y original que ofreciera claves teóricas para entender las nuevas realidades a las que se enfrentaban nuestros países. A su llegada a América Latina, Lechner conoció de primera mano el intenso debate que había ido formulando estas complejidades desde las perspectivas de la teoría de la modernización, el desarrollismo y la dependencia. Estas fuentes teóricas estuvieron presentes como horizonte cognitivo de su obra más raigal y de esta inmersión intelectual surgieron muchas de las preocupaciones centrales que animaron su obra. Estas confrontaciones con los discursos revolucionarios de los 60 marcaron también su posterior reacción al autoritarismo tecnocrático de los 80 y condujo su pensamiento hacia lo que sería el leitmotiv de toda su obra. La pregunta acerca de qué significa hacer política o más específicamente qué significa hacer política democrática. Si en el primer tomo de estas obras sus trabajos iniciales que pueden servir de hilo de Ariadna para comprender aquellos primeros acercamientos a las problemáticas de la región, dan cuenta de su ruta intelectual desde el derecho a los temas de ciencia política y sociología, en el segundo tomo que presentamos aquí el año pasado en este mismo escenario, se recogieron los textos escritos entre 1980 y 1985, donde se revela su obsesión de entender la política de una manera diferente. Allá aparece claramente su visión de la política como, y cito palabras del externo, la conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado, que la define a la política como un espacio de trabajo, traducción y construcción de acuerdos intersubjetivos entre los actores. A partir de ello, la democracia aparece como un trabajo del actor y se evidencia, digo yo, la deriva sociológica de su propuesta politológica que conecta con el problema de la relación estructura-agencia y que lleva a per se la reivindicación de la subjetividad en el ámbito político. Frente a la fuerte tendencia de enfoques politológicos centrados en condiciones objetivas de la sociedad para explicar sus dinámicas de cambio y conflicto, Lechner puso en primer plano la necesidad de atender a los componentes imaginarios simbólicos del poder y los problemas de su legitimidad. Sin desconocer la importancia de las dimensiones institucionales de la democracia y los pactos sobre las reglas de juego, nos animaba a entender que tal aproximación no es suficiente, llamando la atención sobre la necesidad de incorporar también una reflexión sobre los estilos de hacer política, los valores y las creencias de los actores y la diversidad de interpretaciones de la realidad que están presentes siempre en el juego democrático. El libro que nos convoca hoy, el tomo tres de sus obras, incluye lo producido entre 1985 y 1997. Y me atrevo a decir que este libro contiene algunas de las propuestas más sugerentes de sociología política que se han escrito en América Latina. Una mirada rápida al índice revela la gran amplitud de temas que abordó en estos años, muchos de ellos casi olvidados por la comunidad académica hasta que él los puso en el centro del debate. Entre ellos sobresalen reflexiones sobre cultura política, sociedad civil, igualdad, utopía, imaginarios, intelectuales, condiciones culturales de la traducción democrática y gobernabilidad. Debo confesar que en este tomo es donde aparece mi Lesner preferido. Los textos compilados aquí son los más cercanos a mis intereses de investigación y son los trabajos que personalmente he leído y estudiado más y a los que más he apelado para mi propio trabajo de investigación. No puedo dejar de recordar hoy aquí que mis primeras conversaciones con Norbert fueron sobre los temas de identidad y cultura política. En este sentido, quiero destacar que sus consideraciones sobre los nuevos modos de hacer política son la continuación de su idea de la política como trabajo y construcción. Y en ellos se explicita aún más la conexión entre instituciones, actores y subjetividades. Cuando nos advierte que, y hago una cita que aparece en la página 339 de estas obras, que, cito, más allá de las transformaciones políticas, cambia la política misma. Están cambiando tanto las formas institucionalizadas de hacer política como las ideas e imágenes que nos formamos de la política. Cuando Lechner nos advierte eso, nos está proponiendo una visión de las instituciones como espacios de interacción, donde las subjetividades ayudan a explicar los pactos instituyentes de un cierto tipo de orden. Y está también dando entrada al análisis a los actores no estatales ni partidistas que han terminado protagonizando la política latinoamericana. En todos estos trabajos, como a lo largo de toda su obra, sobresalen dos aspectos que desde mi punto de vista constituyen los mayores aportes de su pensamiento. En primer lugar, la centralidad que concede a la teoría en la propia práctica democrática. Y en segundo lugar, su rescate de las dimensiones subjetivas y simbólicas de la política. Respecto a lo primero, quiero destacar su convicción de la importancia de la teoría y la urgencia de ésta para pensar las condiciones del presente. La teoría, nos recordaba Lechner, provee los mapas mentales con los que podemos aprender las coordenadas que estructuran la realidad social. Tales coordenadas incluyen no sólo las nociones básicas de espacio y tiempo con las cuales ordenamos el mundo, sino también los códigos de interpretación mediante los cuales se revelan sus significados. Hay que aclarar que estas metáforas del mapa, el tiempo y la temporalidad, no funcionan en estas obras como meros recursos retóricos, sino que son conceptos centrales para entender la importancia de las estructuras comunicativas como elemento de gobernabilidad. Como dijera el propio Lechner en una entrevista concedida a la revista Nexus, y cito, la realidad social aparece aún más ininteligible de lo normal cuando no nos aseguramos del instrumentado mental que permitiría nombrarla, interpretarla y darle sentido. Es por ello que Lechner entendía al intelectual como un generador de flujos de comunicación que definen el espacio público democrático, y a este, al espacio público, como un campo atravesado por las múltiples tensiones que se dan entre actores, entre conflicto y consenso, entre subjetividad e institucionalidad, y entre presente y futuro. En este breve repaso por sus ideas, he tratado de mostrar los sitios fundamentales de la articulación de un pensamiento que tiene una enorme coherencia, rigor y honestidad intelectual. Por ello, sé que no exagero si reitero que Norbert Lechner es una figura indispensable para el pensamiento social latinoamericano y cuya obra impulsó una importante reorientación intelectual. No obstante, no quisiera terminar esta presentación sin recordar que además de un gran pensador y un gran sociólogo político, Norbert Lechner fue también una gran persona y un maestro generoso que durante los difíciles años de la dictadura asumió con valor la dirección de la sede chilena de la Flaxo y desde ahí se esforzó por mantener vivo el debate y la ciencia social latinoamericana. En los primeros años de la década del 90 tuvimos la fortuna de recibirlo en nuestra sede de la Flaxo y, en este paso por México, dejó una huella imborrable entre los que conocimos su obra y los que lo conocimos a él. Personalmente, no puedo dejar de emocionarme al estar aquí presentando este libro, mientras recuerdo sus observaciones y comentarios a mi tesis de maestría, un trabajo bastante escolar e imperfecto que, sin embargo, leyó con la misma atención, cuidado y respeto que habría tenido para el trabajo del más importante de sus colegas. Por todo esto, no puedo más que felicitar la iniciativa de editar su obra completa en varios tomos, porque no solo nos pone a nosotros sus lectores en deuda con todos aquellos que han entregado generosamente su tiempo y esfuerzo para lograr compilar un trabajo extenso e indispensable, sino también porque nos regala la fortuna de reunirnos para hablar de su obra y recuperar los enormes aportes de un pensamiento desafiante y creativo que no ha perdido ni vigencia ni actualidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. A los que están allá parados, por ahí hay algunas sillas disponibles por si quieren aprovechar el momento para reubicarse. Hay dos aquí al frente y por ahí hay algunas intermedias que pueden aprovechar para que no se cansen tanto. Bueno, quiero agregar a la presentación inicial que hice, yo soy así, voy por etapas normalmente, que esta presentación del libro de las obras de Lechner se realiza también en el marco del encuentro de cultura latinoamericana que organiza o que organizamos conjuntamente con la Universidad de Guadalajara y otras instituciones. Y por ello quiero agradecer la presencia del doctor Pablo Arredondo, viejo amigo, conocido y con discípulo que me da mucho gusto ver cuando tengo la fortuna de venir a Guadalajara y agradecer que este espacio también sea parte de ese encuentro de cultura latinoamericana. Voy ahora, antes de pasar la palabra a Agustín Basave, al igual que Cecilia, no necesita mayor presentación, Agustín es doctor en ciencia política por la Universidad de Oxford, catedrático e investigador de la Universidad de la Universidad Iberoamericana, lo ha sido también del Tecnológico de Monterrey, es, pues su obra es muy extensa, él es además no solamente una figura intelectual y académica, sino también es un activo político en la escena nacional y escritor en distintos medios de comunicación, participa en medios de comunicación. Es, por cierto, me congratulo de que sea también, al igual que yo, editorialista de las páginas del Universal, en donde nos, aunque no el mismo día, pero concluimos con frecuencia. Y, pues, su trayectoria es de larguísima data, su relevancia como académico e intelectual está fuera de toda duda. Y, pues, tanto por los cargos públicos como los académicos y su obra, pues, él reúne una característica poco frecuente en nuestro medio de esta combinación de artes. Y, bueno, quiero agradecerle también el que haya aceptado venir a la presentación de este tomo de las obras de Norbert Lechner, y sin más, le doy la palabra. Ante todo, gracias a Flaxo y a Francisco Valdés por la invitación. Bueno, comienzo por felicitar al editor, a quien quiera que haya escogido el subtítulo de este tercer volumen de las obras de Lechner, sobre todo la segunda parte, porque me parece muy afortunada, la tensión permanente. A mi juicio, esa es la constante del pensamiento de Lechner, es la reflexión en torno a las tensiones, a los conflictos y a sus posibles soluciones. Posibles conciliaciones entre el todo y sus partes, entre la homogeneidad y la heterogeneidad, entre miedos y deseos, entre perdurabilidad y cambio, entre certidumbre e incertidumbre, entre modernidad y modernización, entre objetividad y subjetividad, entre teoría y práxis. Voy a hacer algunos comentarios sobre algunos de sus textos, tratando de hilarlos en este orden de ideas. El primero, el pacto social en los procesos de democratización. Y antes de hacer esos comentarios, retomo con lo que termina Cecilia, su actualidad. Lo que llama la atención al releer a Lechner, yo había leído los pactos interiores de la democracia, ese era el primer texto que yo recordaba de él. Y al releerlo, no puede uno sino sorprenderse de la actualidad de sus ideas. Lo cual habla, desde luego, de su lucidez y su visión, pero también del lentísimo progreso de América Latina, de la forma tan lenta en la que avanzamos. Él, en este texto de pacto social, empieza preguntándose sobre las crisis latinoamericanas. Y dice, es que hay, ¿qué crisis son? Crisis de paradigmas, crisis políticas, crisis económicas. Y termina concluyendo que son crisis integrales. Ese es el concepto que él usa, la crisis integral. Y dice, es una crisis política, económica, social y moral. Y yo subrayo esta última, moral. Porque eso sigue vigente en buena parte de nuestro subcontinente, de nuestra América, y en particular en México. A mí me parece que si algo vivimos hoy en México, es una crisis integral. Y subrayo la última parte, una crisis moral. Después, habla de algo que yo, a falta de una mejor palabra, llamaré el excepcionalismo latinoamericano. Él habla de la dificultad que tienen los países en esta región para encontrar dentro de su entramado institucional las soluciones a sus problemas. Y para buscar instrumentos, herramientas externos para solucionar esos problemas. Y por eso se crean estos pactos, acuerdos. Él cita, por ejemplo, el Frente Nacional en Colombia, el punto fijo en Venezuela. Yo citaría, aunque en un contexto muy diferente, el pacto político, ahora recientemente. Es decir, nuestro orden institucional es tan limitado que no permite encontrar adentro de él los cauces para solucionar esos problemas. Y tenemos que inventar cosas externas. Recuerdo hace poco, me tocó participar en ello, este famosa, tristemente célebre quizás, CENCA, en donde se tuvo que crear un acuerdo especial del Congreso para que fuera el Congreso, de alguna manera, los mismos legisladores desarrollaran una reforma del Estado. Es decir, no bastaban los mecanismos que ya estaban ahí. Había que crear algo afuera. Esa es una de las cosas que él señala. No la dice quizás con mis palabras, pero es lo que yo leo en eso. Esa forma de solucionar los problemas sin tener ya creadas esas herramientas para hacerlo. Después, en los desafíos de las ciencias sociales en América Latina, un texto de 1988, nos recuerda algo que nos viene de lejos. Cómo los latinoamericanos solemos todavía hoy identificar heterogeneidad con caos y homogeneidad con orden. Eso nos viene desde el siglo XIX. Viene de las lecturas, de las influencias de la época, positivistas. Viene de Le Bon, viene de Heckel, viene de Gullplovics. Viene de un oscuro pensador italiano que yo descubrí cuando escribí mi libro del México mestizo que se llama Pascual Stanislao Mancini, que es el creador de la teoría de las nacionalidades etnográficas. La idea de que una raza es igual a una nación. Una nación no puede tener varias razas. Esto en México llega y pega en una línea de flotación porque en pensadores como Andrés Molina Enríquez les dice que México no va a ser nunca una nación realmente hasta que acabe con la heterogeneidad étnica y todo se homogeneice. Bueno, seguimos en lo mismo. Hoy no hablamos ya de heterogeneidad étnica, afortunadamente, pero sí hablamos de otro tipo de heterogeneidades. Y nos sigue asustando la otredad, nos sigue inquietando, nos sigue haciendo pensar que esas turbulencias por las que frecuentemente atravesamos vienen de la heterogeneidad. En los pactos interiores de la democracia es un texto luminoso. A mí me encantó releerlo porque, a fin de cuentas, Lechner era un espíritu renacentista. Yo no tuve la suerte de conocerlo, pero por leerlo me queda claro que era un espíritu renacentista que mezclaba a la hora de escribir todo, las ciencias sociales, pero le metía filosofía, le metía hasta literatura, le metía todo. Y eso hace sus textos muchísimo más sabrosos. Él le empieza a hacer este libro diciendo que la política está hecha de miedos y deseos. Los equipara, aunque no lo dice con esas palabras, angustia y esperanza. Eso me recordó una tesis de mi padre que decía que efectivamente la angustia y la esperanza es lo que mueve al ser humano. Él le llamaba el desamparo ontológico y el afán de plenitud subsistencial. Y que este choque de angustia y esperanza, de desamparo ontológico y afán de plenitud subsistencial, era lo que nos movía. Y luego, en otra de sus... de sus dualidades conflictivas, de subjetividad-objetividad, habla de lo subjetivo de la política, pero él, aunque otra vez no lo dice con claridad, equipara subjetividad con sentimientos, con sueños, con símbolos. Hay ecos de la intuición bergsoniana. Y luego, habla de posmodernidad y no le gusta el concepto y se pelea con él y dice, nadie me ha definido qué es la posmodernidad, no está claro si la modernidad es el desencanto, entonces la posmodernidad es el desencanto con el desencanto. Pero a mí, a mí me llegaban a leer o a releer estas líneas, los ecos de una especie de ateneo de la juventud revisitado, es decir, esa crítica al positivismo. A mí me parecía que Lechner estaba criticando a los guardianes del santo sepulcro positivista y que está, de alguna manera, reivindicando esta parte vivencial, esta parte casi diría espiritual que se da en la política a través de los sentimientos, de los sueños y de los símbolos. No, no, es una parte onírica, quizás, de la política. Y después hace un comentario que me parece también central. Dice, hay que desarrollar un orden perdurable en América Latina. Y otra vez, nos remite al mismo tema que mencionaba al principio, es decir, cómo nuestro orden institucional, nuestro orden legal e institucional, político, no está hecho, no está completo, no está terminado, no es capaz de dirimir, de procesar cabalmente nuestras necesidades, nuestros problemas. Y cómo es necesario casi siempre o cambiarlo o ponerle esta suerte de muletillas o esta suerte de prótesis que le ponemos a cada rato a nuestros países. A ella preocupa mucho la inestabilidad latinoamericana y habla de una frase que a mí me parece maravillosa. Dice, si no logremos producir continuidades temporales, tampoco lograremos construir identidades colectivas. Y ahí toca otro de los grandes problemas latinoamericanos, es la identidad o las identidades. Pero lo vincula con la variable temporal y con la falta de perdurabilidad de nuestras instituciones. Y finalmente, en el texto del malestar con la política y la reconstrucción de los mapas políticos, no los estoy citando todos, estoy escogiendo los que me parecieron más significativos. Este se publicó en 1997. Dice, la política en América Latina es política democrática. Es decir, que en el habla política en la América Latina de los años 80, en los 70, perdón, la política, cuando se hablaba de política, se hablaba de democracia. Es decir, no se consideraba política lo que se había hecho en las dictaduras. Y eso a él lo ve como un signo esperanzador. Y de eso lo lleva también a hablar de la crisis de los mapas ideológicos. Dice, ya no hay rutas predeterminadas. Yo lo pongo en otras palabras. Yo digo, cuando teníamos un poco tiempo de haber abierto una brecha en América Latina, empezamos a abrir la brecha democrática, una vereda, nada más, un sendero, pero ya más o menos desbrozado, de repente, un día amanecimos y esa brecha estaba llena de maleza. Y ya no sabíamos por dónde caminar. Y para terminar, me voy a permitir leerles el texto que escribió mi artículo en el Universal, nada más que hoy fue en el blog, es un lunes en el blog y otro lunes en la edición impresa, porque me lo inspiró la relectura de México. Y creo que vale la pena compartirlo con ustedes, porque además nos demuestra esa vigencia de la que hablaba Cecilia. Presumo que la política, y cito palabras de Norbert Lechner, presumo que la política, al igual que las ciudades, está hecha de deseos y de miedos. No me interesa la política en sí, sino el significado político que puedan tener el sentimiento de miedo y desamparo o desencanto que descubro en nosotros. fin de la cita. Y yo digo, eso, angustia y esperanza, eso mueve hoy más que nunca a México. Angustia frente al vacío insondable y esperanza de redención. Miedo ante el abismo y deseo de saltar. A reserva de que me desmientan las encuestas, creo que la mayoría de los mexicanos anhelan un cambio profundo. Pero esa mayoría se divide en dos tendencias. Quienes queremos cambiar pacífica y ordenadamente las instituciones democráticas y quienes quieren una ruptura no pactada. Hasta aquí no digo nada nuevo. Lo que me parece relativamente novedoso es que algunos de los que dicen estar en el primer grupo actúan como si pertenecieran al segundo. Es decir, bloquean inconscientemente las salidas políticas a la crisis. Me explico. Las sociedades que están hartas de la corrupción que provoca desigualdad y marginación suelen virar a la izquierda. Si hay un partido izquierdista aceptable, la vía electoral soluciona el problema. Si no, la gente, como los caudales de agua en las tormentas, se sale de madre. En México, ya lo sabemos, el partido izquierdo más antiguo y grande, el PRD, atraviesa por el peor momento de su historia. Se lo ha ganado a pulso, sin duda. Cayó en los vicios en que combatió porque, como casi siempre ocurre, se corrompió el influjo del poder. Pero muchos medios y analistas lo están vapoleando con inusual insistencia. Unos lo hacen por convicción, otros por diseño político y ajuste de cuentas, el resto por oportunidad periodística. Y aunque la peor parte se la lleve el PRDismo, Morena no se salva. En mayor o menor medida, con más o menos saña, ambas organizaciones y sus líderes han sido destazados a partir de las atrocidades de Iguala, del 43 de Ayotzinapa. Evitemos equívocos. No estoy hablando de un complot. Los conspiradores serían demasiado torpes. Hablo de un conjunto de factores, el proverbial canibalismo de una izquierda que prefiere darle la victoria a sus adversarios externos antes que a sus enemigos internos, los ataques de un gobierno que quiere debilitar a sus rivales de cara a las elecciones de 2015 y actúa como si la crisis no existiera. La inercia mediática. Todos ellos han creado un aluvión ineluctable. Lo curioso del caso es que gran parte de quienes bombardean las nubes serían los ahogados si el río se desbordara. Todos los mexicanos saldríamos perjudicados, pero aquí me refiero primordialmente a la miopía de un establishment sin sentido estratégico que no se da cuenta de que está propiciando un desbordamiento que lo perjudicaría más que a nadie. Veamos a la luz de los hechos la lógica de la andanada. Si la ingobernabilidad reventara al PRI, las opciones dentro de la democracia, tomando en cuenta que el PAN no atrae a los enojados, que los partidos pequeños no se salvan y que una legislación partidocrática hizo inviables las candidaturas independientes, serían una deslegitimada morena y un PRD inválido. En otras palabras, prácticamente no habría opciones democráticas para la gente que a esas alturas estaría más que radicalizada. La exacerbación del descrédito infligida en la izquierda y a López Obrador les impediría a ambas, y más a la primera que al segundo, canalizar políticamente la energía social. Quizá mi deformación de politólogo es la que me hace preferir el viraje institucional y soslayar las bondades de la inundación, pero no entiendo. Ojalá que alguien explique las expectativas del coro que festina la agonía de una izquierda que, aunque sea por instinto de supervivencia, muestra voluntad de redención. Parecen estar tarareando el final de un concierto que por años se ha cebado en los manos de legisladores y ha acabado desprestigiando al Congreso mismo y su papel de contrapeso a la presidencia y, de paso, a la democracia, como en el Perú que entronizó a Fujimori. ¿Prefieren la oclocracia a un gobierno perredista o incluso a López Obradorista o de plano invocan el militarismo? Miedos y deseos, diría Norbert Lechner. Tengo para mí que nuestras élites tendrán que acudir más temprano que tarde al psicoanalista. Porque acaso lo que están manifestando sea un miedo a lo conocido y un deseo reprimido por lo ignoto y en ese contexto tiene sentido asolvar la vía electoral. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Agustín. Bueno, paso ahora a hacer algunas observaciones por mi parte para complementar lo que ya brillantemente expusieron mis colegas. Primero quiero muy brevemente recordar algunas características de esta obra, la obra de las obras. Hace aproximadamente 10 años Paulina Gutiérrez y Lancemo y yo consideramos pocos años después de la muerte de Norbert que era muy importante recoger su pensamiento. Sobre todo porque una buena parte de él estaba disperso y estaba disperso por las circunstancias en las que había vivido. Él fue de los pocos académicos intelectuales de izquierda chilenos que se quedó viviendo en Chile después del golpe militar. Y gracias a él en buena medida la Flaxo en Chile se mantuvo activa aunque fuera realmente con una secretaria de medio tiempo y dos colegas que platicaban entre sí. Realmente esa fue durante una buena cantidad de años la actividad que se pudiera realizar en la sede de Flaxo en Chile. ¿Por qué no la cerró la dictadura? Por ser un organismo internacional y no quererse meter en problemas con la comunidad latinoamericana cerrando un organismo que pertenece a pues un conjunto de estados latinoamericanos en aquel entonces no eran muchos eran unos cinco o seis pero de todas maneras tenía una repercusión. Y entonces tenían un interventor militar que revisaba como buen inquisidor lo que ahí se escribía. Y lo que se escribía en la Flaxo Chile se imprimía de manera limitada con un mimeógrafo. Los archivos que logramos reunir todavía se conservan los esténciles de esta del mimeógrafo en el cual se imprimían un máximo de 22 copias de cada uno de los artículos que la Flaxo Chile hacía para la discusión académico-política entre un pequeño cenáculo en el cual podían circular estos documentos. Naturalmente circulaban mucho más porque los 22 ejemplares que se permitía copiar pues circulaban después de mano en mano y esto iba animando la discusión incluso más allá de las fronteras chilenas en el ámbito del exilio chileno y particularmente de un sector de la izquierda chilena que después jugó un papel muy importante en la concertación y en la vuelta a la democracia. Entonces el trabajo que ustedes ven ahora en esta obra comprende los años de 1985 a 1997 y el cuarto volumen llegará hasta el final. Y naturalmente los otros el primero y el segundo volumen pues representan la década de fin de los 60 y los 70 y los años posteriores antes de los años 80 lo cual en el volumen 2 incluye en buena medida los textos que se elaboraron o que Norbert elaboró en ese contexto de la dictadura y buena parte sobre todo la primera parte de este volumen son también artículos que se desarrollaron en ese terror. En segundo lugar quisiera referirme o quisiera decir yo como editor compilador uno de los tres compiladores por qué Lechner en mi opinión es esencial. Una de las características es que de los intelectuales académicos de su talla fue uno de los pocos que vivió efectivamente la alternancia entre democracia dictadura y democracia es decir le tocaron las tres formas le tocó el final de la democracia de la época de la democracia cristiana chilena naturalmente le tocó el gobierno de la unidad popular posteriormente la dictadura y luego el desarrollo del conjunto de acontecimientos que van conduciendo hacia una apertura y que hasta 1990 finalmente concluyen en un proceso de concentración y de transición política hacia la democracia una segunda cuestión es que aunque su pensamiento está sobre todo concentrado en observaciones que tienen que ver con el cono sur de América Latina es decir con Brasil con Uruguay con Argentina con Chile principalmente pero también con Perú es un pensamiento genuinamente latinoamericano creo que lo que él observa y lo que él desarrolla en sus textos es una reflexión que es común y que es parte de una problemática común del conjunto de países de América Latina una segunda característica de por qué en mi opinión es esencial su lectura y su contribución es que en una época en que era particularmente herético hacerlo Lechner pasa de una lectura de tipo estructural de la realidad política latinoamericana a lo que podríamos denominar con su propio lenguaje una lectura de lo subjetivo es decir la idea de que sin sujeto no hay política y recordemos que cuando él empieza a decir esto estaba de moda el altucerismo y el altucerismo decía que la política y el estado básicamente carecía de sujeto es decir que las estructuras se mueven solas y tienen una lógica propia en donde el sujeto no es más que un agente transmisor de un conjunto de pulsiones que en realidad no vienen de él sino que vienen de otro lado no hay política entonces sin sujeto y una cuestión que acompaña a esto y que ya mencionaron tanto Cecilia como Agustín es que llega a un momento especialmente cuando se produce el agotamiento de la dictadura militar chilena y el inicio de la transición política en Chile que además también se produce más o menos paralelamente en Argentina y en Uruguay él empieza a observar la necesidad de acomodar en un lugar del análisis político con plena carta de ciudadanía la cuestión de los sentimientos la cuestión de cómo el sujeto experimenta su vida privada y cómo su vida privada se conecta con la vida colectiva y este es un problema que está permanentemente presente y es una de las tensiones fundamentales entre democracia y utopía que él encuentra y por eso este volumen se llama así democracia y utopía la tensión permanente un tercer elemento que además también en su tiempo es herético o para su tiempo es herético la forma en que lo plantea es el problema de la incompletud del orden no hay orden completo recordemos que en esa época en medio de las en medio de las ortodoxias en el contexto de la guerra fría en situaciones de enfrentamiento continuo y permanente entre izquierda y derecha en la forma más descarnada incluso desde en términos en términos militares políticos militares o militares crudamente él piensa sistemáticamente en que no hay orden acabado ni el orden de la guerra fría ha sido terminado es decir constituye una estructura completa ni aquello que las utopías pretenden en los movimientos de izquierda puede alcanzar el estatus de lo completo el orden es algo permanente y aquí hace una pregunta que a mí me parece fundamental si el orden es inacabado entonces la idea o la manera como nosotros visualizamos el porvenir es fundamental porque el porvenir al final de cuentas no es algo que ocurre por sí solo sino es algo que nosotros aproximamos a la vida a través de nuestra acción y aquí la idea de porvenir la idea de incertidumbre y la idea de utopía se vuelve un problema un problema continuo pero al mismo tiempo no es un pensador ingenuo es un pensador profundamente realista que le da al realismo político una estatura tan importante como la que le da Maquiavelo y Maquiavelo el mismo cita a Maquiavelo como el gran pensador del realismo como el realismo de lo posible como esta problemática combinación entre virtud y fortuna en la que Maquiavelo sistemáticamente desarrolla su obra quiero citar aquí dos pequeños dos parágrafos muy pequeños en los que me parece que se refleja muy muy directamente la cuestión dice después de desarrollar la idea entiendo el realismo político como una categoría crítica referida a la construcción de un nuevo orden la transformación social exige una crítica de lo históricamente dado pero también del futuro posible hay que criticar el futuro posible ya Maquiavelo analiza la lucha de poder desde este punto de vista la conquista del poder forma parte del orden a construir y por consiguiente hay que elegir entre las múltiples posibilidades que abre cada situación de modo que los cambios emprendidos den lugar a un orden estable y ahí la actualidad del realismo maquiavélico para nuestros países vincular la innovación con la duración para mí esto me parece a mí un elemento un elemento central la creatividad latinoamericana sí ciertamente es mucha pero también es muy buena para el desastre es decir para crear situaciones destinadas a no poderse sostener en el tiempo como bien lo ilustraba Agustín respecto de este mismo tema del realismo para pasar finalmente a dos temas y concluir quiero señalar o quiero leer muy brevemente una idea que él esboza en el texto que se llama malestar con la política y reconstrucción de los mapas políticos dice en resumidas cuentas el mapeo de nuestra polis de nuestra comunidad política no es tan ajeno al que hace Ítalo Calvino de las ciudades invisibles cita Calvino si te digo que la ciudad a la cual tiende mi viaje es discontinua en el espacio y en el tiempo ya más rala ya más densa no has de creer que se puede dejar de buscarla por lo tanto hay un aliento de búsqueda permanente casi siempre desesperanzada del porvenir dos ideas finales uno de los elementos de los textos centrales que contiene este volumen es el de los patios interiores de la democracia con esto quiso explorar el problema de la subjetividad el título los patios interiores de la democracia fue elegantemente presentado así cuando este libro originalmente se publica en el fondo de cultura económica en México pero lo que Lechner quería de lo que Lechner quería hablar no era de los interiores sino de los traseros de los perdón de los patios traseros de los patios traseros de la democracia es decir de aquello que está atrás de nuestras casas en el desván donde guardamos las cosas donde a veces tenemos un jardín bien sembrado o un tilichero lleno de cadáveres y herramientas viejas que se van acumulando y el juego que él hace con esta idea a lo largo de la descripción a lo largo del razonamiento del texto es que al final de cuentas la manera como hacemos política está íntimamente relacionada con el orden que tenemos en nuestro patio trasero individual o grupalmente pero si nuestro patio trasero tiene ciertas características el comportamiento afuera de nuestra casa y la misma fachada de ella no puede reflejar otra cosa que aquello que no se ve aquello que está destinado o que nosotros con frecuencia ocultamos o en la política se oculta de manera sistemática aquí también aparece el enorme o aquí naturalmente aparece el problema de la cultura política y dentro del problema de la cultura política otro problema aún más grande el problema de la reforma del ciudadano Leffner era perfectamente consciente de que con estos burros hay que harar y que si vamos a construir un orden con esta ciudadanía realmente existente nos vamos a encontrar con muchos problemas y efectivamente una gran parte de los problemas con los cuales nos encontramos derivan de esa forma en que nosotros los ciudadanos latinoamericanos nos vinculamos unos con los otros y creamos estos órdenes ficticios inacabados y sistemáticamente sin sustento sin cultura del futuro no hay por venir dice Norbert y efectivamente una de las características más importantes esto ya lo notaba por supuesto un escritor de la talla de Octavio Paz México decía y creo que América Latina en buena medida siempre mira hacia el pasado siempre está sujeto a sus raíces siempre está pensando en aquello que heredó sea bueno o malo sean desgracias o haberes pero esta retención sobre el pasado es siempre un lastre para el pensamiento del porvenir América Latina no tiene cultura del futuro y creo que esto sigue siendo hoy profundamente vigente así sea doloroso por tanto concluyo en este punto la invocación de la sociedad civil que es otra de las ideas centrales de las ideas fundamentales que él desarrolla en su texto dice la problemática y lo pone entre paréntesis invocación de la sociedad civil cuando se pone de moda pensar en la sociedad civil él dice problematicemos esto porque ¿y qué pasa si esa sociedad civil es tan mala como la sociedad política que tenemos? y esto nos remite a una frase probablemente muy muy ramplona y muy vulgar de que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen probablemente no es tan cierto probablemente hay una falacia en ello pero hay un vínculo hay un vínculo el tipo de estructura política que se desarrolla en una sociedad nacional está necesariamente ligada a las características de su cuerpo político de su comunidad política y esa comunidad política tiene una característica o una serie de características culturales de las cuales no puede evadirse para construir su sistema político finalmente creo que Norbert en su reflexión en sus diferentes reflexiones sobre la democracia se da cuenta de un fenómeno y un fenómeno que hoy seguimos padeciendo las transiciones latinoamericanas para poder salir de los autoritarismos fueron edificadas sobre visiones minimalistas de la democracia la democracia como el elector que va y vota y después se retira a su casa no como un conjunto de condiciones que hacen que nosotros decidamos cuál es el mundo en que queremos vivir y lo construyamos sino simplemente elegimos y chance removemos gobernantes mediante el voto y al mismo tiempo la tragedia de este minimalismo democrático es que se produce no sólo por la tremenda realidad de los autoritarismos es decir por la necesidad de pedir permiso para construir la democracia sino también porque el otro extremo han sido las versiones maximalistas de la democracia que en América Latina se han producido de manera de manera muy frecuente y estas son aquellas fundamentalmente que dicen que sólo un sistema es democrático cuando efectivamente el demos gobierna directamente per se lo cual todos sabemos cualquiera que haya estudiado ciencia política uno en cualquier facultad de ciencia política sabe que eso es imposible que hay necesidad de delegar hay necesidad de representar y que estos no son necesariamente fenómenos negativos y esto aunque no lo elabora Norbert en este volumen remite a un problema estructural yo diría pero también de carácter subjetivo no quiero separar lo subjetivo de lo estructural o para decirlo de otra manera para decirlo más al estilo Giddens que al estilo Althusser un problema recurrente un problema que se repite una estructura que cotidianamente se reproduce o reproducimos sistemáticamente nosotros mismos que es el eterno divorcio entre la república aristocrática y el soberano irrepresentable nuestra tradición política constitucional en América Latina tiene dos grandes raíces uno el republicanismo que deriva de las revoluciones francesa y americana que al final de cuentas termina siendo en buena medida por los fracasos de la revolución francesa un republicanismo aristocrático que le tiene asco al pueblo y el pueblo y los defensores del pueblo terminan invocando de manera digamoslo así poco sofisticada un russonismo o un russonianismo en el que el soberano es irrepresentable es irrepresentable porque si no puede ejercer directamente la democracia entonces no puede realmente ser un sujeto democrático en una estructura democrática y por lo tanto ese russonianismo ese russonianismo del soberano irrepresentable termina siendo termina haciéndole el caldo gordo al republicanismo aristocrático que deriva justamente de estas visiones minimalistas de la democracia con eso termino les agradezco mucho y pasamos ahora a algunas preguntas sugiero que para las intervenciones no sé si hay un micrófono para el público o podemos compartir este mismo vayamos de tres en tres les pido porque el tiempo no es indefinido ilimitado que hagan preguntas concisas o comentarios concisos que no se pronomien demasiado para poder hacer ágil y dar la oportunidad de que todo el mundo participe bueno pregunto a los miembros de la mesa si quieren hacer alguna alguna otra observación o intervención bueno pues si no hay preguntas si adelante Agustín solo es que me me provocaste Francisco es lo que dijiste al final de la representación la irrepresentación rusoñana es cierto América Latina fluctúa entre la democracia representativa minimalista y la democracia directa utópica inexistente y lo vemos una y otra vez y este este pasar de un extremo a otro este volar sin escalas de uno a otro es algo que le ha hecho mucho daño a nuestra América yo recuerdo el discurso de las profecías de Fray Cervando Teresa de Mier en 1824 cuando estaban en el constituyente discutiendo la la que iba a ser la carta magna de de la república ya a Fray Cervando debatir con con Miguel Ramos Arispe sobre el federalismo a Fray Cervando los historiadores lo han tratado muy mal y lo han calificado de centralista él no era un centralista pero si era un enemigo de ese federalismo que quería Ramos Arispe que era para él una imitación extra lógica de Estados Unidos y él decía allá fueron 13 colonias que se independizaron cada una por su parte y luego se reunieron y firmaron un pacto federal fueron 13 partes que constituyeron un todo y decía aquí la nueva España es un todo que vamos a fragmentar artificialmente en partes para crear una federación y eso decía Fray Cervando es una imitación extra lógica pero bueno en el debate lo interesante es que en el debate hay un momento en el que Ramos Arispe se desespera y sube a tribuna y le dice diputado Mier ya dejémonos de discusiones el pueblo mexicano quiere el federalismo y entonces Fray Cervando sube a tribuna a responderle con lo que es a mi juicio la primera y casi la última intervención en un congreso antidemagógica y dice y le dice diputado Ramos Arispe perdóneme pero eso es demagógica le dice traigamos al primer ciudadano que vaya pasando aquí afuera del congreso al primero y preguntemosle que es el federalismo y si doy mi pescuezo si no dice que qué clase de animal raro es ese no me diga usted que el pueblo mexicano quiere el federalismo porque eso no es cierto es una mentira dice nosotros los estamos aquí y ahí es donde viene la parte de esa democracia representativa tan ascendrada que dice nosotros fuimos electos por el pueblo por nuestras luces para que entre esta reunión de sabios decidamos lo que es mejor para él no somos sus mandaderos dice Fray Cervando dice somos sus árbitros y compromisarios ahí empieza el primer el primer choque porque entonces la democracia entre comillas directa más bien dicho la democracia participativa se equipara a demagogia porque Ramos Arisple le dice el pueblo quiere el federalismo y Fray Cervando dice no es cierto nosotros somos sus representantes somos nosotros los que queremos una cosa u otra bueno esa es otra vez las tensiones permanentes esa ese conflicto se puede repetir y documentar en toda América Latina durante más de un siglo una y otra vez expectativas excesivas en la democracia que generan después desencantos desilusiones de de esa que hoy se están dando otra vez por cierto hoy se están dando otra vez por lo menos en México esta esta andanada contra la democracia representativa y este grito casi unánime en las calles por una democracia directa que no existió ni en las antenas de Pericles está otra vez acentuando las tensiones y no acertamos a pararnos en el justo medio que es y hablo no solo de México hablo de todo de toda nuestra América no acertamos a pararnos en ese justo medio en el cual la democracia participativa tiene una suerte de mecanismos para saltarse a la representación en momentos y en temas trascendentales los instrumentos de la democracia participativa el plebiscito el referéndum la consulta popular etc ese justo medio que aquí en esta mesa seguramente nos parece muy sensato muy claro no lo podemos hacer en América y por eso vamos de azonadas y cuartelazos a movimientos democráticos populares muy fuertes populistas en muchas ocasiones y luego otra vez a golpes de autoritarismo y luego otra vez a pues algo parecido a la democracia y ahí estamos de un lado a otro y eso lo dice Norbert Láez con una claridad me diría ese era solamente el comentario que quería agregar gracias claro que sí pues ya que estamos en la provocación yo se lo quería agregar a lo que dijo Agustín Basave que por eso es tan importante leer a Lesnar porque Lesnar además estos temas que hemos trabajado aquí hay una experiencia que para él es una experiencia bueno son unas cuantas experiencias él es un alemán que lleva a América Latina como dijo Paco encuentra un país donde la democracia es parte de la cultura y de la identidad colectiva porque eso era el Chile anterior a la dictadura en realidad los chilenos desde que se conocen te dicen tú en qué escuela y en qué partidos milita es parte como de la cultura y de la identidad de ese país sin embargo la experiencia del régimen militar de la dictadura desmantela desmantela no sólo el sistema de partidos sino desmantela esas identidades políticas que van con la cultura democrática entonces Lesnar ve todo eso y Lesnar se da cuenta que en realidad lo que decía Paco hace unos minutos en realidad no se puede construir democracia sin una cultura política democracia no importa de qué tipo sea no hay un mecanismo que te convierta a un ciudadano que cuya cultura cuya identidad sus valores para hacer política son permiten la corrupción permite la trampa de hecho la premian en términos de valores sociales no pueden construir una democracia sin tener en cuenta que son sujetos sujetos con ciertos valores con ciertos estilos con ciertos modos los que hacen esa misma política y de ahí es la conflictividad de la recuperación de una sociedad civil que también fue golpeada y desmantelada en el Chile de los años de grises de la dictadura bueno yo creo que Norbert estaría muy contento de de que más allá de la referencia a su pensamiento hay un tema vivo que no se agota y que y que él ha abordado retomando la la respuesta o la la observación que hace Agustín quiero quiero expresarme más precisamente yo creo que esta contradicción entre la república aristocrática y el soberano y representable en América Latina deriva en buena medida de que ni intelectual ni políticamente en América Latina en términos generales no quiero ser simplista ni quiero ser reduccionista en el sentido de que no haya ocurrido nada en ningún lado que no sea positivo pero que la tensión una tensión muy fuerte y constante es precisamente la que no se resuelve entre estas dos aporías en el pensamiento de un de nuevas formas de democracia representativa es decir de una institucionalización de la representación democrática de una manera no rígida no de una manera nativa digamoslo así de una manera más conforme con nuestras formas de ser creo que ahí hay un problema que tiene que ver tiene que ver con el tipo de comunidad política o el tipo de comunidades políticas realmente existentes en América Latina y la forma en que esas comunidades políticas se vinculan con los sistemas de representación no es que no haya representación yo creo que hay representación pero hay una representación muy deficiente que al final termina desagradándonos tanto que consideramos que efectivamente termina ahí si no hay democracia directa entonces no hay democracia y entonces ¿qué pasa? bueno pues le hacemos el caldo gordo a la partidocracia y terminamos otra vez en formas republicanas aristocráticas donde los cónsules son los que dan orden y todos los demás somos caballos de Caliluna entonces ahí creo que hay un problema y creo que esa tensión también está de una manera prácticamente horizontal a lo largo de todos los textos que reúnen que reúne este volumen de la obra de la obra de Norbert y creo yo que justamente el poder contribuir a avanzar en pensar nuevas formas de representación democrática incluso a pensar en nuevas formas de la soberanía porque en el concepto de soberanía está en buena medida la raíz del problema o una por lo menos de las raíces intelectuales del problema creo como dice Nade Urbinati si pensamos la soberanía como un elemento empírico como lo hizo Rousseau no hay salida porque o manda el soberano o no el soberano y como técnicamente es imposible que el soberano mande pues entonces se tiene que hacer una delegación y esa delegación en el momento en que ya no la consideramos representativa del soberano entonces nos estamos cortando los pies con la misma cuerda con la que tratamos de salir del fango y ahí hay otras alternativas para pensar la soberanía como un ejercicio permanente de imaginación justamente como lo que dice Lechner como formas continuas de aproximarse al porvenir y en donde es perfectamente posible pensar en combinaciones entre formas de democracia participativa y formas de democracia representativa que hagan más apropiable los sistemas políticos pero eso creo yo que en toda América Latina estamos muy lejos de tenerlo lamentablemente quizá en algunos lugares un poco más creo que lamentablemente nuestro México en las condiciones actuales y las encuestas lo revelan el desapego hacia el sistema político democrático ha crecido y ese desapego es corrosivo es un elemento corrosivo respecto del funcionamiento del sistema político porque en la medida en que la comunidad política que la ciudadanía se retira y se desentiende de pensar y de participar en la política en esa misma medida se está condenando a no construir la democracia bueno pues si no hay más los invitamos a ah perdón allá hay una pregunta finalmente adelante bueno así está bien Alfonso Alejandra de estudios políticos de la UDG mi pregunta es bueno las excepciones de la democracia en América Latina es del al mismo nivel como es heterogénea o tiene una diferencia es decir una decepción de la democracia como en México o como en Chile o después en Paraguay es una es heterogénea la misma decepción o tiene grados de decepción por cada país ok vamos a dar chance tres preguntas y respondemos ¿alguien más? sí bueno mencionaba se mencionaba que lo que hoy mueve al mundo son los deseos y los miedos que es lo que está hecha la política mi pregunta es ¿qué es más poderoso? ¿un beso del cambio o el miedo? ok a ver tú levantaste la mano primero sí el compañero de atrás de la siguiente fila yo soy Javier Olay de política y gobierno también de UDG y antes de todo quiero felicitar a los tres exponentes porque dijeron unos puntos muy buenos e interesantes y con base al comentario del señor Agustín Basave que dice que el PRD ahorita y el Morena también está en el hoyo por lo que pasó y está pasando en Ayotzinapa y un PRI quemado por el presidente que tenemos actualmente una gente que no quiere volver a votar por el PAN ¿cómo ven las tensiones democráticas que vivirán o sentirán los partidos políticos en las elecciones de 2015 y 2018? ¿qué van a hacer? vamos el perro va a olvidar como dice el señor Francisco Valdés no tenemos culturas y el futuro no olvidamos lo que pasa una más dado que hay cuatro y hacemos un corto mi nombre es Tomás Velasco de Estudios Políticos también de la UDG mencionaban bueno lo que son los métodos de participación ciudadana y bueno el desapego que se ha tenido gradualmente y pues que actualmente vemos mucho debido a los sucesos de Ayotzinapa por ejemplo cuando se comentaba que es necesario pues tener más participación actualmente pues tenemos el predu la consulta o tendrían alguna sugerencia de algún otro método no sé que tal vez se utiliza en algún otro país en Europa o algo similar que pudiéramos tal vez pues traer aplicar aquí en México bien entonces en el mismo orden de intervenciones si les parece bien Cecilia yo voy a de manera hacer una muy breve reflexión a partir de de la propia propuesta de Lechner que he defendido así viviosamente porque realmente desde que conocí esa propuesta me parece que es muy inteligente ver la realidad tiene que ver con las tres preguntas que hicieron Salvo la que era directamente para el doctor Basave y creo que justamente cuando Lechner habla de una forma de hacer política él dice que la pulsión entre deseos y miedos esa pulsión freudiana de la que habla él es ahí es donde está justamente el modo en que él coloca la subjetividad en el centro de eso que él llama una conflictiva y nunca acabada construcción de un orden la democracia efectivamente es la construcción de un orden de convivencia ahora que es lo que ha pasado por ahí alguno de ustedes preguntaba el primer compañero que habló preguntaba si la decepción con la democracia es homogénea hay por ahí si te lo recomiendo hay un barómetro por ahí de la latinomarómetro y hay algunos encuestadores que ven esto y te pueden dar algunas cifras más allá de las cifras que siempre son importantes o interesantes para conocer el modo en que las las comunidades políticas están reaccionando en la frente a la institucionalidad política parece mostrar no solo un desapego a la institucionalidad política sino una decepción justamente con el funcionamiento de las instituciones como se ha visto esto como se suele ver este problema como es un problema de una deficiencia en el diseño de nuestras instituciones que no funcionan bien porque están mal diseñadas por lo tanto hay que hacer reformas hay que hacer reformas del Estado hay que reformar las instituciones pero hay otra manera de verla que tiene que ver justamente con un asunto que va más allá de las instituciones no importa qué tipo de instituciones nosotros diseñemos cuán buenas pueden ser en el diseño en el papel sino tenemos quién va a vigilar que estas instituciones en definitiva hay que entender que las instituciones no son no son estructuras son espacio de interacción de los actores y esos acuerdos se hacen entre actores y por eso desde mi punto de vista es tan importante mantener un equilibrio a la hora de ver situaciones complejas como esta pues ver en realidad mantener un equilibrio entre esto que Norbert veía por una parte los deseos y los miedos yo creo que las dos cosas son importantes en unos casos pues funciona más el deseo de cambio en otras pero siempre hay un miedo junto con eso igual que como igual que como estamos como nos veía Freud en términos de que somos como personalidad ¿no? 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 Bueno y junto a las dos primeras preguntas por supuesto que hay variantes en América Latina no se puede hablar de un paralelismo constante curiosamente en aquellos en aquellos países con más tradición de sociedad civil con mayor madurez democrática es donde se dan los bandazos más fuertes por ejemplo en México pasamos de una dictadura a una dictablanda del porfiriato a la a la posrevolución no hubo un viraje tan drástico ¿no? en cambio en Argentina en Chile pasaron de sociedades yo diría precozmente democráticas a dictaduras dictaduras terribles yo creo que por supuesto habría que hacer distinciones pero sí me parece que hay comunes denominadores en América Latina por supuesto en términos de los de los avatares políticos y en la última pregunta sobre o la penúltima no sé cuál fue sobre lo que está pasando en México lo que yo digo es que los medios masivos de comunicación están actuando con una irresponsabilidad enorme no quiero generalizar tampoco porque hay de todo pero la mayoría digamos de los medios de comunicación están actuando con una enorme irresponsabilidad pero esa irresponsabilidad viene de lejos viene de muchos años que han estado erosionando con críticas constantes no a un diputado o a otro a un senador sino al Congreso como institución es decir hay ya un desprestigio no de estos diputados o estos senadores sino del poder legislativo y de las instituciones efectivamente en general y eso es una actitud irresponsable una actitud mediática irresponsable y yo traigo esto más cercanamente y digo bueno de un tiempo para acá me refiero de semanas para acá esa responsabilidad se está manifestando en una crítica particularmente acerva en contra de la izquierda partidista mexicana la están destrozando y mira que no necesitan mucha ayuda para destrozarse solos pero la están destrozando y lo único que están haciendo es que ante este digamos este aluvión de protestas naturales y justificadas que hay en el país están cerrando la vía electoral porque cuando cuando hay este tipo de inconformidad y de enojo las sociedades vienen a la izquierda y si vienen y voltean y ven un partido de izquierda aceptable entonces se soluciona por la vía electoral pero si voltean a la izquierda y no ven ningún partido aceptable porque ya los destrozaron parte se destrozaron solo si parte contribuyeron los medios pues entonces se asolva la vía electoral y se viene la inundación y ese es el peligro que yo veo en México y finalmente y también lo dice Lefner los latinoamericanos tenemos una incapacidad casi congénita para hacer revoluciones ideológicas es decir algo así parecido yo no quiero ser tan ambicioso pero algo parecido a la revolución francesa o a la soviética a la rusa es decir cuando hay un corpus doctrinario previo a la lucha que tú quieres implantar para que cuando ganes aquí es el 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 consenso en cuanto a que no queremos pero la absoluta ignorancia de que queremos y entonces nos lanzamos con claros planes de destrucción del edificio institucional y sin que nadie tenga en sus manos los planos del nuevo edificio ese es lo grave de América Latina ese es uno de nuestros vicios más más graves y entonces se nos vienen revoluciones de cualquier tipo que sobre las rodillas una vez que triunfan empiezan a ver bueno ahora que hacemos y se pierde tanto tiempo y se pierde tantas cosas al hacerlo así y por eso yo he estado constantemente en estas últimas semanas diciendo donde está el proyecto que quiere yo sé que todo el mundo sabe lo que no quiere y en eso creo que hay casi un consenso pero que queremos en lugar de eso porque nadie ha inventado una democracia que funcione sin partidos políticos porque nadie ha inventado una democracia que funcione sin poderes legislativos judiciales ejecutivos ahora si alguien tiene la idea el diseño de un nuevo modelo político que lo muestre pero lo que no se puede es empezar a destruir sin saber que se va a construir antes ese es creo también un problema este un problema muy latinoamericano ¿no? un amigo mío alemán por cierto un académico amigo mío el de Alemania como Lechner originalmente me dijo un día que vino a México después de estar un tiempo y leyendo cosas me dijo ustedes los latinoamericanos tienen mucha iniciativa pero muy poca acabativa y resumió este muy bien creo todo a mí se me ocurre una metáfora para ilustrar lo que acaba de decir Agustín sobre los planos la destrucción y la ausencia de los planos que además es un pues es un ícono histórico el monumento a la revolución hoy convertido en un sarcófago era la estructura central del congreso que había planeado Porfirio Díaz para la nueva o la proto-democracia mexicana entonces ahí donde se había planeado el palacio legislativo por excelencia terminó siendo un sarcófago de revolucionarios y el y el y el y el congreso pasó pues naturalmente a un segundo plano tenía más más visión en ese sentido Porfirio Díaz de lo que iba a ser el legislativo de lo que obtuvo la revolución quisiera referirme a las bueno ya no voy a no voy a mencionar lo que ya se dijo pero quisiera tocar un poco esta la tensión entre los miedos y el deseo pero refiriéndome a y lo quiero contestar con Lechner para no para no traicionar a su sus contribuciones que hay sobre eso en el en el texto que se llama el desafío de la democracia latinoamericana es el primer texto de 1990 en que publicó en la revista Leviatán en España dice una característica de América Latina en el horizonte del año 2000 radica en la tensión irreducible entre modernización y modernidad nuestros países han de asumir los imperativos de una modernización que exige la integración transnacional y simultáneamente produce una creciente segmentación social ¿cómo consolidar una democracia en ese marco? creo que ese es desde luego uno de los problemas centrales hoy le llamamos desigualdad lo llamamos ruptura del tejido o desgaste del tejido social etcétera etcétera pero efectivamente los procesos de reforma y transformación económica que han seguido nuestros países por una parte reflejan un creciente deseo de la sociedad y de los miembros de la sociedad de ser de tener identidades individuales no es solamente los capitalistas los que quieren tener identidades individuales hoy vemos como el discurso sobre las identidades y la diferencia está reivindicado por encima del de la igualdad y el de la equidad y al mismo tiempo en esta época individualista seguimos aspirando a la democracia y a la igualdad pero como lograr un mundo individual ¿cuáles son los métodos para lograr compatibilizar democracia y menos desigualdad con al mismo tiempo mayores libertades individuales? yo creo que esa es una pregunta que no se ha contestado creo que es uno de los problemas importantes de la tensión que vivimos y para aterrizar el punto en la cuestión de la de la de la participación y de las formas de participación yo creo que es muy fácil decir participemos más pero eso no conduce a ninguna parte un llamado a la participación a menos que haya algo en que participar y cómo hacerlo pues es simplemente una arenga demagógica o un llamado a a de atención para ver un problema recientemente bueno no tan recientemente hace algunos meses el instituto nacional electoral anteriormente IFE publicó un estudio se llama reporte país sobre la calidad de la ciudadanía en México y uno ve en ese estudio es un estudio muy seriamente hecho con una encuesta nacional representativa muy amplia muy bien cuidada demuestra cómo la sociedad mexicana realmente tiene niveles muy bajos de asociacionismo y de integración entonces en la propia sociedad no hay una tendencia reconocible al crecimiento por ejemplo de formas alternativas de organización no necesariamente de organización política hay en las sociedades más densas social societalmente hablando y políticamente hablando hay mucha mayor integración asociativa entre los miembros de la sociedad para muy diferentes motivos desde objetivos filantrópicos hasta deportivos culturales etcétera etcétera México es un país que tradicionalmente ha tenido un bajo nivel de asociacionismo no me refiero aquí a las grandes centrales sindicales que bueno durante un tiempo jugaron ese rol pero no corresponden esas son solamente uno de los factores y uno de los tipos de asociación que requiere una sociedad más densamente construida y lo mismo ocurre en términos de las redes que hay en la sociedad un mapa de las redes que tiene ese estudio bien interesante medido cuantitativamente revela también que en la sociedad mexicana existe poca vinculación horizontal hay poca vinculación horizontal entre familias entre los miembros de una asociación religiosa o de una religión las propias religiones tienen especialmente la católica poco asociacionismo a diferencia del evangélico que es muy asociativo y eso creo que hace a las características de esa sociedad que al no reconocerse de manera horizontal tampoco tiene suficientes elementos para mirar hacia la estructura política o las estructuras políticas de gobierno empezando por las más elementales el gobierno municipal o la legislatura del estado y desde luego el gobierno nacional para efectivamente reclamar y tener reclamar y proponer y tener con eso al mismo tiempo la capacidad de acercar al cuerpo político a la sociedad civil es una tensión que va en ambas direcciones no solamente es la política que se autonomiza por ciertas razones sino también porque la sociedad civil ejerce una fuerza centrípeta débil respecto del fenómeno político bueno pues los invitamos a seguir conversando en torno a un vinito de honor y les agradecemos mucho a todos su presencia gracias aplausos 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 aplausos